Así es, y oye, preparémonos para cualquier cosa, Majo. Estaba viendo que con Alarraqui, Roberto Madrazo dice que el plan B, la intención del plan B es aferrarse a la presidencia y no soltársela a la oposición en el 2024. Palabras más, palabras menos, para reventar las elecciones en el 2024. Ojo, que este discursito nos lleva a confirmar lo que hemos dicho muchos, que hay una intentona de golpe blando y que están muy desesperados en la oposición, si no es que el golpe blando ya está en proceso. Nuevamente, lo que dijo Roberto Madrazo, David, por favor. Es la primera vez que proponen algo para una elección que se pruebe la reforma en una elección presidencial. Nunca lo hemos hecho. Siempre se ha hecho la prueba de cualquier reforma desde el año 1977 en elecciones intermedias. Ahora es la primera que quieren probar en una elección de presidente, porque no la quieren crear. Quieren que se arme un desorden, que se arme una pelopera, porque la creencia no funcionó, porque no se contaron bien los votos, porque había pocos funcionarios de casilla, porque todo eso se cambió. Para reventar una elección, no para construir una elección. Es cierto. Y lo que hace es, además, que lo hace la propuesta desde el gobierno. Y es la primera vez que no hay consenso, o sea, en 30 años. Siempre las reformas electorales eran por consenso. Se discutía hasta el cansancio. Entre todos los partidos, para que las reglas fueran acordadas por todos. Vamos a competir con reglas acordadas por todos. Ahora quiere que compitamos con sus reglas. Nada más las de él. Qué bonito, ¿no? Pues ya sabemos el resultado. El que respeta las reglas, le dicen a Roberto Madrazo, que hasta en el maratón de Berlín hizo trampa, mi querida Majo. Pero bueno, ¿en dónde lo están diciendo? En espacios en los que se miente una y otra vez Majo Soberanis. Entonces, valdría la pena recordarle a este señor que tanto habla de estos dichosos consensos. Que antes esos mismos consensos se llegaban a punta de billetazos, ¿no? ¿Cómo se construía antes esta dichosa, acuerdos en el Congreso, en la Cámara de Senadores y Diputados? Pues a punta de billetazos, ¿no? Recordemos cómo fue que se aprobó el Pacto por México, ¿verdad? O sea, no puede ser tanta ingenuidad. Y yo no creo en lo absoluto que sea un señor ingenuo. Más bien son tramposos. Porque saben cómo manipular la narrativa. Y escuchándolo, pareciera y me suena muy familiar a todo lo que ha escrito por ahí Ciro Murayama. Yo creo que han de tener un acordeón que se reparten entre todos. Porque de verdad es la misma cantaleta, Vicente. O sea, esto de que no se van a poder realizar las elecciones y que es un intento de Morena por robarse la sucesión presidencial. Híjole, yo no sé si quedaron muy dañados, pues, de todos los años que el PRI, pues, acostumbró a esa práctica. Que la sucesión, pues, sí era un acuerdo a la mala. Pero, pues, es absurdo, ¿no? Y yo no sé verdaderamente quién creen que engañan. Cuando hoy la gente está más informada y más politizada que nunca. Entonces, estos intentos de repetir y escupir como tanta barbaridad en sus espacios me parecen insultantes para la inteligencia de la gente, ¿no? Es muy fácil desmentirlos. Entonces, que salgan con tanta soltura a decir tantas mentiras. Y no solo él, los mismos consejeros en el INE. Pues, ya hemos visto todas las comparecencias que han tenido ante varios de nuestros diputados y diputadas. Y, pues, se ven muy tranquilos, ¿no? Se ven, creen que pueden mentirle a la gente respecto a este tema del plan B. Que, además, no podemos dejar de lado, y creo que es muy interesante recordarlo, que el plan A, la reforma original, tenía un respaldo popular gigantesco, ¿no? Era cerca de un 80% quienes estaban, y esto realizado por una encuesta por el mismo Instituto Nacional Electoral, ¿no? Casi el 80% estaba de acuerdo con que el INE era muy costoso, que, pues, sí, es de los organismos electorales más costosos del mundo, que era un verdadero insulto todo lo que recibían los consejeros electorales, sin mencionar, pues, que era ilegal que percibieran tanto dinero, porque nadie puede ganar más que el presidente. Y, pues, una serie de cuestiones que contemplaba el plan original, pero que estas personas, pues, con todo el mundo y todas estas campañas de desinformación, pues, parece que quieren enterrar, ¿no? Por eso me parece importante que no dejemos de recordarles que esta serie de reformas, pues, tiene un respaldo de la gente, que es quien verdaderamente debería tener, pues, la última palabra, y no, pues, esta cúpula dorada de políticos del viejo régimen, consejeros, comunicadores y demás, ¿no? Y, pues, esta cúpula dorada de políticos del viejo régimen.